Luego de 19 reuniones del Consejo Municipal para la gestión del riesgo y desastres en las que se exponen argumentos que representan el peligro en el tablestacado del puerto fluvial Yuma, desde la desembocadura del Caño Cardales hasta el muelle colapsado, la Alcaldía expidió en las últimas horas el decreto 330 que declara la calamidad pública en el municipio. El acta extraordinario del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo número 19 avala la declaratoria de emergencia soportada también bajo las visitas y conceptos técnicos del personal adscrito al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo El cual evidencia que la situación que se está presentando en el muelle fluvial presenta grandes consideraciones de socavaciones y coloca en riesgo la estructura física La decisión se tomó en medio de la construcción de un plan de acción que adelantan las autoridades con el objetivo de priorizar las instrucciones administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de esta emergencia. En este momento estamos desarrollando y construyendo en conjunto el plan de acción propia de la calamidad pública que nos permite tomar acciones a corto, mediano y largo plazo para dar solución a todo este evento y superar esta calamidad pública. El decreto 330 de calamidad pública fue extendido por un término de seis meses. El colapso de la estructura ya ha provocado a los alrededores del muelle losas altamente fracturadas, desniveladas y sin estabilidad, lo que genera un riesgo para la ciudadanía que frecuenta ese sector turístico del municipio.